Buenos días, buenos días a todos, si no nos vieron nunca, nosotros somos dos miradas un guía, Gabriel Flores quien te habla, Henry Hernández del otro lado, yo en Italia, Henry en Venezuela, digo claro esto porque dice el argentino y el venezolano, pero dentro de poco será el italiano y el chileno, basta con esta historia, si no somos dos argentinos, o sea, también podemos ser dos argentinos, porque acá mi hermano ya es argentino también, pero se fue de Argentina al límite que ya. Yo estoy cercano a la iluminación, cuando me ilumine me hago argentino. Bienvenido a todos los que nos ven y a los que nos van a empezar a ver de nuevo, gracias a todos. Estamos en la sección de elecciones que va de la 162 a la 170, hacemos dos más que lo que sería la habitual semana, porque justo en la 171 va a comenzar, un repaso y quedaban solo dos días, no había mucho sentido hacer un video por dos días. Y esto inicia diciendo, soy tal como Dios me creó. ¿Quién es el que soy tal? Yo, Gabriel, vos, Henry, por eso dicen la diferencia. Sabes que esta lección es la tercera vez que se repite tal cual, la 94, la 110 y ahorita la 162. Y en la 110, el maestro Jesús decía algo bien interesante, ella decía, si tú te sintieras realmente como te indica esta lección, ya alcanzarías la salvación. ¿Y por qué digo eso? En esta lección se habla de las famosas nubes de culpabilidad, que son densas nubes, que se manifiestan como formas y demás. Entonces, pareciera como que si nos estuviéramos moviendo entre esas nubes, despejando de nuestra mente esas nubes. ¿Y por qué cuesta tanto? Porque esas nubes se manifiestan como imágenes en el mundo de ilusiones que tenemos al frente. O sea, está la nube de culpabilidad en mi mente y se convierte en una forma concreta en mi vida. Claro. Ahí me gusta la última parte, prácticamente, en el párrafo 6 completo. Dice, ¿y quién no sería ahora un hermano para ti al ser tu salvador y redentor? ¿Quién no te abriría su corazón amorosamente ansioso de unirse a uno que es tan santo como él? Y te dice, eres tal como Dios te creó. Estas palabras disipan la noche, que es justamente lo que vos decías de la nube de culpabilidad, y ya no hay más oscuridad. La luz ha venido hoy a bendecir el mundo, pues tú has reconocido al Hijo de Dios, y en ese reconocimiento radica el del mundo. Ahora, me gusta la forma, o por lo menos siento como una paz. ¿Con qué digo esto? Porque hay como una forma de querer entender todo el tiempo todo lo que dice el curso. No lo entiendo, 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 si no lo entiendo no es, si lo entiendo es. Ahora, si yo pudiese aceptar que quien verdaderamente soy yo es aún todavía como Dios lo creó, lo que tenía solo que empezar a hacer es empezar a ver las maneras que yo me fabriqué para no aceptar esta realidad. Entonces vos decías eso y digo, esas nubes de culpabilidad que están ahí, las puse yo. No es que vino un tercero y me puso unas nubes a propósito para yo confundirme. Ese tercero acá no estaría existiendo. Es una lección que hice yo con esta conciencia e inconsciencia. Ahora, una pregunta que acabo ahí con eso que estás diciendo es como que, y le doy un hilo a la reflexión. Viste que uno dice, la nube la puse yo, ¿no? Entonces, pero hay varias lecciones del curso que la hemos visto previamente. Para mí, muy importante, son dos en especial. La lección 19 que dice, no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Pero tampoco tú, Gau, eres el único que experimenta los efectos de tus pensamientos. Y si yo estoy involucrado contigo en ese momento, lo estoy viviendo. O sea que no es que es exclusivo de mí este pensamiento que me atrae eso. Hay unas nubes de culpabilidad que tú y yo compartimos. Entonces, mira tú como que si pegáramos la cabeza, yo te la estuve de aquel lado con la nube de culpabilidad. Y en ese momento experimentamos los efectos de ese pensamiento. La otra lección es por ahí la 139, 140, que dice, cuando me sano, no soy el único que se sana. O sea, que cuando yo me logro conectar, yo logro, yo alcanzo, yo recibo como regalo el milagro, la visión de Cristo que ha estado en estas lecciones previas diciendo que está allí. Llega y ¡pac! y me ilumina la mente. Se me prende el bombillo, como dice la lamparita. Entonces, cuando esa luz, así como yo no soy el único que experimenta mis propios pensamientos, cuando esa lamparita se me prende a mí, se te prende a ti también. Me estoy explicando por una reflexión. O sea, así como estamos involucrados en el mundo que fabricamos, el que tú y yo compartimos y vivimos en esta situación, cuando uno de los dos percibe el milagro, ¿será que se extiende hasta el otro? ¿Hasta la otra mente? ¿Hiciste tres preguntas hasta este momento? Pero, 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 viste, ¿me agarraste por dónde va la cosa? Son tres preguntas diferentes. Yo creo que en la última que acabas de hacer, ¿el milagro le llega a todos? Sí, claro. ¿Cuando me salvo no soy el único que se salva? También. Eso es seguro. ¿Que las nubes de culpabilidad nos conectan? Y sí, porque por eso estamos en relaciones acá. O sea, ahora bien, yo puedo disiparle mi percepción sobre lo que el otro tiene. Al cambiar esa percepción, disipo la nube de culpabilidad en mí, no en él. Él puede seguir experimentando sus efectos, porque incluso le puede llegar a estar necesitando de vivir aquello para poder entregarlo y perdonarlo. Pero al cambiar yo mi percepción, en mi mundo que me fabrique yo, mi sueño empieza a cambiar. No hay manera. Ahora, el objetivo tampoco es que esto se termine siendo un cuento armadito para vivirlo cómodo acá. Por eso tengo que reconocer que soy tal como Dios me creó. Leía, no es hacer bonito el sueño. O sea, no es que me lo adorno para ese lado y que de alguna manera pudiera... Si no, esta lección... Por eso digo que esta lección me gusta, porque tiene una idea, que es lo que quería concluir con lo que estaba leyendo. Tiene dos ideas para mí esta lección con respecto de esto. Primera parte, la parte que acabo de decir. Segunda parte, es esta que te acabo de decir también en el curso. Al mismo tiempo te dice, repetí esto. Repentí. Repentí que eres tal como Dios te creó. Repentí que dice, estas palabras disipan la noche. Créetelo, acéptalo. No importa que vos creas que no hay que hacer un mundo recontra feliz como acabo de decir yo. No importa. No estás en ese nivel. No reconoces esa parte. No te hagas problemas por eso. No lo entendés. No te hagas problemas por eso. No entendés que lo que dijo Henry en la edición 19 es así. No lo entendés que en la edición 189 te dicen... Tranquilo. Tranquilo. Solo aceptar la idea de que esto pasa, disipa. Disipa. Repetir estas palabras disipan la noche. Y no hay más oscuridad. Como dijiste el otro día en la reunión que vos hablabas. Después de pasar 10 veces por acá, me doy cuenta ahora, dijiste. ¿Te acuerdas? Bueno. Quizás te hace falta pasar 10 veces por acá. Y te llega ese, entre comillas, y muy con pinza, ese entendimiento. Que para mí, el entendimiento ese del que estamos hablando es la aceptación. Más que el entendimiento. Incluso lo que el curso dice, una reinterpretación. Y date cuenta, y date cuenta que la lección 157, Gabo, dice algo interesante con el comentario también que dice doy los milagros que he recibido. O sea, la forma en este mundo de saber que recibiste algo es dándolo. Por eso te decía que cuando estábamos allí pasando esto, me conectaba con eso de que, oye, ¿será que cuando, así como cuando yo me meto en el quilombo, me meto conmigo y contigo y fabrico este mundo y formo parte de eso, cuando pido la luz y se me ilumina la cócora, puedo mandar un poquito de luz para allá. Doy los milagros que he recibido. Sí, sí. En la que sigue dice, la muerte no existe, 163, el Hijo de Dios es libre. A mí me gusta la oración. Dice, Padre, nuestro bendice hoy nuestros ojos. Toda esa oración para mí es fantástica. Y el párrafo 3, en su momento, Todas las cosas, excepto la muerte, parecen ser inciertas y perderse demasiado pronto. Dice perderse, sí, perderse, perdón. Demasiado pronto, sin importar lo difícil que haya sido adquirirlas. Todas las cosas, excepto la muerte, parecen ser inciertas y perderse demasiado pronto, sin importar lo difícil que haya sido adquirirlo. ¿Por qué me lleva a eso allí? Porque ahí yo tengo el nombre de una amiga que ella ya murió. Y ella era médico, médico psiquiátrico. Y en el lecho de muerte ella me dice, Henry, lo que más me cuesta es quitarme mi investidura de médico ante Dios para abrir mi mente y mi corazón a ver un milagro aquí. Ahora, tiene una pregunta. Cuando llegas a esa instancia de reconocimiento, que es lo que dijiste recién hace unos segundos, ¿no está sucediendo eso? O sea, cuando esa persona está en esa instancia, en ese intento, o sea, ese proceso se está ocurriendo, ¿no es parte del proceso ese reconocer que es lo que vos estás contando? ¿O no? ¿O en realidad no es la solución? O sea, es decir, tengo el problema, pero tengo el problema que es este y no lo soluciono. No, pero a ver si me explico. Si aquí, viste que en estos días hablábamos del espectro evasivo que vivimos en este mundo, algunos desde niño, algunos más tarde, otros después. Hablábamos incluso al extremo para ser un autista. O sea, aquí está su cuerpo y aquí su conciencia. Entonces, igualito es en la muerte. Aquí está el cuerpo muriéndose. Sí. Entonces, la conciencia está como por aquí. Entonces, yo digo que soy médico, me estoy muriendo porque es esto. Estoy aquí. Oye, me quiero quitar mi investidura de médico porque quiero ver cómo acepto e invoco la ayuda de Dios aquí. Abro mi mente y mi corazón a perdonar lo que tenga que perdonar. Quiero ver un milagro en esta situación. Quiero reinterpretar en esta situación. Ocurre un cambio en mi percepción. Pac. Me estoy explicando con lo que estoy diciendo. A medida que eso va, tú preguntas, oye, hacer eso no nos acerca más. Sí, sí te acerca. Pero es como que aquí está el que el cuerpo es cuerpo, se muere, me jodí, soy culpable. Está jodido. Y aquí es la muerte es un una decisión. La lección 152 cuando yo la leí ahí se me voló la cabeza y me paré en seco así iba haciendo el curso taca 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 y me preguntaba que decía nada te ocurre sin que tú mismo lo hayas deseado así. Y en este mundo nadie se muere sin que esa misma sin que ellos ha sido su decisión. Entonces aquí te dice ahora la muerte no existe. El Hijo de Dios es libre. Incluso le alteraría el orden. Si soy el Hijo de Dios que es libre la muerte no existe. Entonces para mí la muerte deja de existir. Claro. ¿Querés que terminemos de leer ese párrafo? No sé cómo nos entiende. Dice ninguna de ellas parece ofrecernos seguridad con respecto a lo que nos ha de brindar y son propensas a defraudar las esperanzas que una vez nos hicieron abrigar y a dejar tras sí un mal sabor de boca en lugar de aspiraciones y sueños. Para con la muerte me excusa me excusa te lo dije en italiano pero con la muerte se puede contar pues vendrá con pasos firmes cuando haya llegado su hora nunca cesará de tomar como rehén lo que tiene vida. Por eso digo si hay algo seguro en este mundo es en esta vida la muerte. A todo le llega tranquilo que a todo le llega. Ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. Para mí eso es una declaración de abundancia porque te acuerdas que lo hemos hablado alguna vez en algún taller que es la abundancia sentirse conectado con la fuente que todo lo da. Por eso es que digo que esta es una lección de abundancia. Primero que dice el párrafo 4 en la línea 5 la fidelidad con la que practiques hoy te aporta las recompensas tan grandes y tan radicalmente diferentes de todas las cosas que antes perseguías que sabrás que ahí está tu descanso y tu descanso. Justo lo que acabas de decir. Y Gaby ¿cuál era la lección que pasamos en hace poco que decía obtendrás este resultado cuando hagas esto y con las lecciones fielmente practicadas? Bueno, esa es buenísima. Ya no me recuerdo cuál es porque tan fiel no la practiqué. Pero estaba por ahí cerquita ¿me explico? Sí, 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 tal cual. A mí me gusta cada vez no lo dice tan seguido pero cada tanto te la suelta así. No es esta la única vez cuando ya por allá por el principio dices bueno ahora le vamos a empezar a echar ganas. Hasta acá fuimos bastante tolerantes con los delirios de tu mente te dice ok después te lo dice de otra forma después en un repaso también te lo vuelve a nombrar después te dice bueno ahora no te dice ahora que ya sabes todo esto te va a decir todo lo que no sabes todo lo que te falta aprender y todo me cojo no te dice por cada segundo que le dediques que le dediques esa te ahorrará miles de años miles de años entonces cuando alguien que no está en el curso me lo dice yo como dice me quedo en silencio y bendigo pero cuando alguien que me dice que está en el curso dice será que en verdad reencarnamos nosotros reencarnamos yo digo bueno maestro Jesús yo no soy el único que ha pasado por esas lecciones será que a este hermano le toca pasar por allí y que tú se lo muestres ahora vos hablabas que esta es una buena lección para recordar lo de la prosperidad querías hacer referencia a algún párrafo de eso ahí en en el párrafo 7 y 8 dice dice en la 7 hoy no jugaremos no recibiremos sino aquello que nos llega procedente de un juicio que se emitió desde más allá del mundo nuestra práctica hoy se convierte en un regalo de gratitud por nuestra liberación de la ceguera y de la aflicción la ceguera y la aflicción es porque tienes la visión de Cristo y ya no te sientes afligido todo cuanto veamos no hará sino aumentar nuestra dicha pues su santidad refleja la nuestra todo cuanto veamos no hará sino aumentar nuestra dicha sea lo que sea que veamos frente a nosotros entonces cuando cuando ahí dice ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente es una forma diferente de caminar por este mundo o sea no tiene que ver con la cantidad de dinero sino con el estado de conciencia no mucho más allá de un par de monedas estamos hablando de un estado interno sí pero cuántas veces no nos hemos dicho cuánto te falta a ti para ser feliz 100.000 euros sí está bien es un nivel muy inicial con respecto a la y ojo y tiene que ver con lo las escaleras de la oración sí en el primer nivel es eso oye yo pienso que lo que me va a llevar a estar tranquilo aquí son 100.000 euros entonces pido al Dios de la forma que me dé dinero próximo nivel oye será que o sea para yo realmente recibir tengo que dar entonces voy a orar por otro ¿qué te hace falta a ti Gabo? entonces yo pido ahora como yo quiero para mí voy a pedir para Gabo después el próximo nivel dice pero es que lo que pides para Gabo es para ti también entonces no no te puedes excluir de lo que de lo que pides para tu hermano entonces orar por otro orar con el otro y el nivel máximo de la escalera de la oración dice que es como que es un estado donde ya yo no pido sino me abro a recibir lo que la fuente tiene para mí que es lo que en verdad me conviene aquí me conviene aquí bueno bueno vamos a la 165 que dice que mi mente no niegue el pensamiento de Dios y aquí en esta lección no voy a hablar del contenido habla lo que me mueve y me movía a mí hace tiempo desde adentro como niego yo le preguntaba al maestro Jesús como niego el pensamiento de Dios yo lo hacía así como que oye yo no me siento que yo esté negando el pensamiento de Dios yo soy sántico empezó bastó que yo dijera eso entonces ah no niegas el pensamiento de Dios bueno resulta que como ves a tu hermano es como ves tú a Dios si tú ves a tu hermano inocente ves inocente a Dios si tú ves a tu hermano pecador te fabricaste un Dios pecador y te habla en el párrafo 6 que eres realmente el salvador del mundo pero la forma de salvarlo a ese mundo es lo que estás diciendo solo para reforzar eso que decías ahora el poder de Cristo está en tu mente te dice y lo que tú decías ahorita también de que cada cierta lección el maestro eso no va pidiendo un mayor compromiso viste lo que dice el párrafo 5 pide con fervor empieza diciendo no tienes que estar seguro de lo que estás pidiendo de que lo que estás pidiendo es lo único que deseas o sea aunque no estés seguro pídelo pide por si acaso cuando lo hayas recibido sabrás que estás en posesión del tesoro que siempre buscaste te diría que este pequeño pedacito por lo menos también te hace sentir esto que vos decías con respecto de lo que era el verdadero tener la cibildad claro con respecto de la abundancia digo cuáles son los dones de Dios son las 166 y antes de terminar y viste que te decía esto lo de esto es una oración de abundancia en el párrafo 6 que tú empezaste le decía y ahora las dudas son cosas del pasado el final de tu recorrido es indudable y se te ha conseguido la salvación ahora el poder de Cristo mora en tu mente para que puedas sanar tal como fuiste sanado pues ahora te cuento entre los salvadores del mundo y ese es tu único destino la abundancia mora en él y la aprobación no puede separarlo del amor vivificante de Dios ni de su hogar practicó lleno de esperanza pues tener esperanza es ciertamente justificado en este caso tus dudas no tienen sentido pues Dios goza de perfecta certeza este curso elimina toda duda que hayas interpuesto entre él y tu certeza acerca de él entonces por qué digo eso esta lección nos dice oye mira en el momento más oscuro como decía la oración de la interna verde cuando ponía el anillo en los momentos más oscuros cuando el dolor el miedo de la culpa vayan tomando fuerza no olvides que la luz de la paz y de la salvación te acompaña hoy siempre y que hacía el anillo de la linterna verde iluminado fabricaba lo que fuera para resolver lo que se le presentara ah coño no sabía esa parte viste que hacía así y se abrió un cañón verde y ta 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 y así vamos a decir rápidamente cuántos años tiene la linterna verde 50 vamos a decir en el rubro cuántos años tiene no 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 si yo tengo 62 si yo tengo 62 y ya la linterna verde estaba ahí tiene por lo menos 80 60 70 tiene 80 vamos a darle un poquito más y ya se jubilan 80 voy a hacer propio un término argentino el ñato este que inventó al interna al interna verde ya estaba más avanzado que la que el chaje PT que toda esta huevada del conso porque tipo en un anillo ya te tiraba que querés doli cua banana que querés un autito para salir rápido que querés un avión para ir a mi hermano a Chile o sea el tipo estaba ya estaba volado ya estaba volado con un anillo no hay que tener o sea superó incluso al este loco que sacaba la valija y se convertía en un auto no me acuerdo como se llamaba coño en un anillo pa no todavía esta tecnología no llegó pero esperó un poquito solo era ese comentario sobre capaz que alguno sabe cuando nace el interna verde te dice en el día más brillante si en la noche más oscura hasta ahí habrá un malvado que de mi energía se escape que todos aquellos que sirvan al mal temen siempre mi poder la luz verde que les cegará ajá y entonces dice ahora el poder de Cristo está en tu mente para que puedan curar sanar tal como fuiste sanado y arranca y arranca la fiesta ya está claro lo viste una vez el cura ese de jockey no lo viste un cura de la iglesia católica y abrió la jornada de la juventud cristiana en Portugal DJ que supera David Guetta o sea te estoy hablando allá arriba el Papa Francisco al lado y el tipo poniendo no no te voy a mandar el video quien no lo conozca lo busca cura musiqueta el tipo es brasileño o sea era así el brasileño el DJ y argentino el Papa así que no está muy lejos o sea se armó toda la fiesta disculpen muchachos pero bueno así quedó cuando tú decías cuando tú ibas se abrió la ajo cuando tú ibas yo decías la joda no la jornada la jornada de la juventud bueno bienvenidos a la gran jornada de la juventud busquen long busquen long como dirían alguna señora alguna señora que conocía busquen melón bueno y van a encontrarse es muy 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 lindo está muy interesante no lo puedo poner acá porque no nos van a cobrar derechos de la producción se me han confiado los dones de Dios no nos perdamos la forma muchachos vamos al contenido importante se me han confiado los dones de Dios dice y he aquí la paradoja que sirve de fundamento a la fabricación de este mundo este mundo no es la voluntad de Dios por consiguiente no es real no obstante aquellos que creen que lo es no pueden sino creer que hay otra pequeña voluntad por eso está con minúscula la cual produce efectos supuestos a los que él Dios dispone esto es claramente imposible tras la mente de aquel que contempla el mundo y lo juzga como real sólido digno de confianza y verdadero cree en los dos creadores o mejor dicho en uno mismo sólo el mismo el mismo sólo el mismo mamma mía pero nunca cree en Dios ahora mira una cosa que interesante aquí dice en la primera línea que acabas de leer y aquí la paradoja que sirve de fundamento a la fabricación de este mundo tu mundo a tu imagen y semejanza ahora en la lección 71 dice en esta lección por ahí está cerca no lo encuentro exactamente pero dice este mundo se fabricó y tú formas parte de la mente que fabricó este mundo en base a tus deseos vanos con esto voy a sentirme mejor con esto voy a verme más bonito con esto voy a ser más rico y en base a tus resentimientos y aquí te dice ahorita sirve de fundamento la paradoja que sirve de fundamento a la fabricación de este mundo o sea que Dios nos dio el don de fabricar lo que quisiéramos con la linterna verde tomando de hecho un tipo que decía un linterna verde y tú agarras y fabricas lo que quieres en base a tus deseos vanos y tu resentimiento o en base a la corrección de tu pensamiento y la guía ¿qué tal? y en el párrafo 5 dice no obstante los dones de Dios te acompañan en tu solitario e insensato vagar aunque tú no te des cuenta no puedes perderlo los dones de Dios no lo puedes perder pero no ve lo que se le ha dado entonces continúa errante estando claro solamente de la futilidad que le rodea por todas partes viste que en el párrafo dice párrafo 2 dice los impulsos físicos son impulsos milagrosos mal canalizados o sea en el capítulo 2 sí entonces el ego utiliza ese impulso que tengo yo adentro de querer ver una solución un impulso milagroso es un deseo de ver una una respuesta una solución aquí entonces el ego sale el impulso y el ego te pica adelante te ofrece algo en el mundo de la forma para que tú en tu mente digas con esto es que lo resuelvo por eso es que el curso nos insiste tanto que entremos en la quietud entremos en el silencio para que veamos realmente hacia donde nos está señalando el camino el impulso milagroso y en esta lección en el párrafo 9 ahora tu miedo se está estaba leyendo te has salido al encuentro y por fin la justicia ha dado contigo Cristo ha puesto su mano sobre tu hombro y ya no te sientes solo piensas piensas que el miserable yo que creíste ser tal vez no sea tu verdadera identidad tal vez la palabra de Dios sea más cierta que la tuya tal vez los dones que el Dios te ha dado son reales tal vez tu plan de mantener a tu santo hijo sepultado en el olvido y de seguir por el camino que elegiste recorrer separado de tu verdadero ser no lo engañen a Dios tal vez tú todavía sientas tentación de irte por aquí conectado con lo que estabas diciendo pero ya sentiste el toque de Cristo que te dijo ey 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 cuidado aguántate como que dice usted en argentino guarda guarda que por allí no es pues en el párrafo 14 por allá por el final si no me equivoco dice si tu mano se convierte tu mano se convierte en la que otorga el toque de Cristo tu cambio de mentalidad en la prueba de que hay de que quien acepta los dones de Cristo jamás puede sufrir por nada se te ha encomendado liberar al mundo de su dolor y en la lección hace un poquito atrás decía tú eres el salvador y eso lo que hablamos es extender los milagros o sea yo no puedo cambiar tu mente pero a través del milagro que se da en la mía seguramente te afecta porque no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos por eso si trabajo tantas veces en las relaciones en terapia uno insiste en decirle escuchame la relación es una proyección que estás fabricándote vos si vos cambias vos podés cambiar esa relación y tantas veces sucede ahora cuando llega un momento que no estás en grado de salir de ese de ese tema es cuando a veces decimos bueno no queda otra todavía no te estás creyendo capaz de merecerte una relación sana correcta un lado de tratar de arreglarla pero sabiendo que hay algo que te está faltando todavía arreglar y lo vas a tener que arreglar definitivamente como dijiste vos reencarnaciones va a ver que tiene que decir reencarnaciones si yo está viendo hoy tiene que arreglarlo me hiciste acordar ahorita cabo que en estos días tuve la experiencia de una chica que tenía el marido con un sarpullido en el lado en todo el lateral derecho de él pero que tenía ya como dos tres meses que le daba se calmaba un poco se ponía más grande se alborotaba y le agarraba parte de todo el torso y el brazo y la vaina y se calmaba estaba allí y de repente yo le dije a ella mira en silencio cuando él esté dormido no lo toque ni siquiera pero en silencio comunícate con su ser háblale a su a su ser a su a su a su a su Cristo pídele a su Cristo que se manifieste en él pero llámalo desde aquí desde el tuyo pero para poderlo llamar tienes que tú hacerlo desde el tuyo también entonces pregúntale allí ella estuvo haciendo el trabajo durante dos semanas algo así y todas las noches se iba a dormir oraba y como ella se despertaba temprano decía yo me despertaba antes y me quedaba allí con él y si el primer avance fue que un día sin darme cuenta me volteé hacia él estaba allí tratando de no tocarlo y él se movió y la abrazó y se puso sobre ese lado y ella se sentía así como que él estaba dormido pero ella decía coño pero como como si él tiene ese ampullido y no podía usted quedó calladito y a los poquitos días de eso dos o tres días más chao salpullido ¿qué tal? y le habían mandado exámenes cremas medicamentos ensalmes brujería claro lógico ahora ¿qué responsabilidad era suya cuando toma la responsabilidad que decía la elección? realmente considerar cuáles son los bonitos y esto no está hablando como dijiste vos hacer brujería por ejemplo no apuntaba para ir por lo menos si alguno lo entendió así solo hay una vida y esa es la vida la verdadera vida que comparto con Dios 167 no hay no existen no va a haber diferentes clases de vida pues la vida es como la verdad no a mi te grado o sea esta es la piscera que tengo en la mano es blanca no hay grado de blanco es blanca no hay una lapicera es la verdad lee el párrafo 2 un momento completo en este mundo parece parece haber un estado que es lo opuesto a la vida parece haber un estado que es lo opuesto a la vida tú nosotros lo llamas muerte sin embargo hemos aprendido que la idea la muerte adopta muchas formas es la idea subyacente a todos los sentimientos que no son de suprema felicidad todo lo otro que no es felicidad es muerte es la alarma a la que respondes cuando reaccionas de cualquier forma que no sea con perfecta alegría todo pesar toda pérdida y ansiedad todo sufrimiento y dolor e incluso el más leve suspiro de cansancio ligera incomodidad o el menor fruncimiento de ceño dan testimonio de la muerte por lo tanto niegan que vives crees que la muerte es algo relativo al cuerpo sin embargo la muerte es solo una idea y no tiene nada que ver con lo que se considera físico continúo ¿te parece? no quería quería antes de seguir allí porque viste que ahí lo que nos está diciendo es que antes de que ocurra el apagarse de tu cuerpo físico ya hubo una muerte antes empieza a ocurrir esas muertes la muerte de tus ganas de vivir la muerte de tus ganas de levantarte hoy en la mañana con una sonrisa la muerte de ir a tu trabajo la muerte de esas tú no has visto esas relaciones donde coño convivo contigo y no te doy ni los buenos días no te sonrío no 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 te no te ofrezco un un aliciente de que oye es una bendición que tú estés aquí conmigo y eso lo hacemos con la pareja con los hijos con nuestros padres con nuestros o sea llegas a yo me acuerdo que cuando yo estaba en Argentina en el laburo que fue el último laburo que tuve así donde compartía con la gente los chicos mismos me decían oye Henry ¿cómo haces tú para que aunque tengas una vida de mierda todos los días llegas sonriendo y llegas en buena onda y yo le decía obviamente lo que pasa es que yo no pienso que tenga una vida de mierda pero para ello de repente oye tenés que ir al laburo todos los días tenés que ganar equi cantidad de dinero tener que montarse en un transporte público durante una hora dos horas tener que tener que todo eso es una vida de mierda por eso digo que ya eso son formas de muerte hay una hay una hay una parte del texto que te acuerdas que ella dice que deja que los deja que los muertos marchen con los muertos en su canto fúnebre que se dirigiéndose a la tumba final después lo dice de la vuelta ya que lo nombraste si pero ya que lo dijiste lo voy a decir todo esto que acaba de decir en este momento en el párrafo que me hiciste leer en el párrafo 2 ¿no? si si párrafo 2 que es la alarma que responde reacciona todo lo que no sea perfecta alegría todo lo que es pesar pérdida ansiedad sufrimiento dolor suspiro cansancio incomodidad fruncimiento todos los gestos etc ese es el canto fúnebre que vos estás diciendo que es el mismo que te dice en el anexo psicoterapia que te dice que hasta que el paciente no llegue con ese canto fúnebre y no se lo escuche a él mismo cantar un poco difícil que esto se solucione todavía como yo les digo en la reunión todavía estás muy cómodo no comiste tanta mierda todavía te falta darte cuenta de que todas estas cosas que acabo de decir te están pasando van a querer ni reconocer y hay que hay que oír ese canto fúnebre hay que viste que en la lección 70 dice que para alcanzar la salvación la luz que está en mí debo atravesar las nubes las nubes de culpabilidad debo atravesar ese ese trecho esa como que lo llaman en el la como que es la viste que está por ahí en el párrafo 400 en la página 480 y pico que dice justo debajo lo que percibe en tu sentido todo mundo comienza el espacio de culpabilidad la zona de culpa la zona de dolor el círculo de culpa el círculo de dolor te lo tienes que atravesar para allá al fondo ver un artijo de luz pero tiene que verlo usted lo estaba buscando si la página 439 capítulo 18 aparte 9 párrafo 4 1894 claro los dos mundos no hay culpabilidad en el social el círculo de temor se hace justo debajo del nivel que el cuerpo percibe y aparenta ser la base sobre la que el mundo descansa ahí en ese nivel se encuentran todas las ilusiones todos los pensamientos distorsionados todos los ataques de mente la furia la venganza y la traición que se concibieron para conservar la culpa intacta de modo que el mundo pudiera alzarse desde él y mantenerla oculta su sombra se eleva hasta la superficie lo suficiente para poder conservar sus manifestaciones más externas en la oscuridad perdón y para qué y para causarle al mundo desesperación y soledad y mantenerlo en la más profunda tristeza la intensidad de la culpa no obstante está velada tras pesados cortinajes que se mantiene aparte de lo que se concibió para ocultarlo el cuerpo el cuerpo es incapaz de ver esto pues surgió de ellos para ofrecerle protección la cual depende de que esto no se vea los ojos del cuerpo nunca lo verán pero verán lo que dicta el cuerpo el cuerpo seguirá siendo mensajero de la culpa y actuará tal como ella le diste mientras tú sigas creyendo que la culpa es real pues la supuesta realidad de la culpa es la ilusión que hace que parezca ser densa opaca e impenetrable y la verdadera base del sistema de pensamientos del ego su delgadez y transparencia no se vuelven evidentes hasta que ves la luz que yace tras ella y ahí ante la luz la ves como el frágil velo que es esta barrera tan aparentemente sólida y ese falso suelo que parece una roca son como un banco de nubes negras que frotan muy cerca de la superficie dando la impresión de ser una sólida muralla ante el sol su apariencia impenetrable no es más que una ilusión me gusta esta parte cede mansamente ante las cumbres que se elevan por encima de ella y no tiene ningún poder para detener a nadie que quiera atravesarla y ver el sol esta aparente muralla no es lo suficientemente fuerte como para detener la caída de un botón o para sostener una pluma nada puede descansar sobre ella pues no es sino una base ilusoria trata de tocarla y desaparece intentas irla y tus manos no agarrarán nada pero en ese banco de nubes de culpabilidad es fácil ver todo un mundo las cordilleras los lagos y las ciudades que ves son todos productos de tu imaginación y de las nubes los mensajeros de tu percepción regresan a ti asegurándote que todo eso se encuentra allí se destacan figuras que se mueven de un lado a otro las acciones parecen reales y aparecen formas que pasan de lo bello a lo grotesco y esto se repite una y otra vez mientras quieras seguir jugando el juego infantil esta parte la nombra el libro de Ken Wapney que yo siempre digo de pretender ser otra cosa sin embargo por mucho que quieras jugar ese juego y acá habla de ahora te digo lo que dice independientemente de cuanta imaginación emplees no lo confundes con el mundo que le subyacen e intentas hacer que sea real esto de jugar juegos lo nombra y Ken Wapney lo explica en el libro de el arco del perdón como el gesto niño hombre y espíritu las tres fases de alguna manera que vivió Jesús estos tres pasos por los cuales de algún modo deberíamos de pasar mientras que quieras seguir actuando como un niño nunca actuarás como ese como ese hombre que que Jesús quiere que sea por eso también la responsabilidad cada tanto que te va nombrando lo que decíamos en este grupo de elección hermano y quería decir algo no no estaba estaba ahí como dice mientras ibas hablando me iban metiendo ahí adentro es verdaderamente este esta parte de los dos mundos siempre me recuerda a la la hermosa entrevista que le hicimos a Robert Perry la última vez que le decimos y él tenía dibujado lo que nosotros siempre decíamos para mí eso fue revelador fue revelador aquel día definitivamente claro ¿querés que siga? disculpa sí, sí, sí ya vamos ahora a las 160 estamos en las 167 vale tengo que buscar la página porque estoy se cerra el libro no lo cerré para el lado sabes que en esa 167 en el párrafo 6 dice lo siguiente la mente puede pensar que duerme y que está en este cuerpo y que vive en el mundo de las ilusiones pero eso es todo la mente no puede cambiar su estado de eterna vigilia no puede hacer un cuerpo ni tampoco habitar en un cuerpo lo que es ajeno a la mente verdadera no existe porque no tiene una verdadera fuente la mente crea todas las cosas que existen como el anillo de linterna verde pero no puede otogarles los atributos que no posee ni tampoco cambiar su propio estado eterno de plena conciencia la mente no puede dar lugar a lo físico lo que parece morir entonces no es sino la señal de que la mente está dormida ¿te acuerdas que en estos días en el grupo hablábamos de el ni tan caro ni con dos pelos que yo decía el ni tan caro es que en el ámbito de la luz en el ámbito del conocimiento en el ámbito del mundo real en el ámbito de Dios esto no es real nada tiene significado nada es nada de esto lo que vemos aquí es verdad ese ni tan caro ahora vamos con el dos pelucas si yo digo entonces lo único que es real es lo que percibo con estos ojos y si lo estoy viendo como que no ocurrió si míralo donde está entonces si no estamos si nosotros empezamos en este mundo normalmente desde aquí y en la transición tenemos que ir verificando en base en nuestras en nuestras vivencias en nuestras experiencias en qué nivel nos encontramos yo no puedo hablar de este ámbito sin estar allí lo puedo tener como una referencia teórica pero yo no puedo decir nada en este mundo existe y como dices tú nada en este mundo existe deja de comer durante 50 días no pagues el alquiler del apartamento ve qué pasa no le hagas mantenimiento al auto me estoy explicando allí o sea no puedes no puedes hablar de algo que no estés realmente viviendo o mejor dicho si puedes hablarlo no puedes decir que te encuentras allí sin realmente estar allí a eso a esa donde voy no porque estás acá y lo estás diciendo desde este lugar si hay una forma pero hay un tratado de de la otra parte ser normal también pero tampoco como no veo nada claro como no veo nada entonces me quedo aquí en el otro extremo en el que por eso es el punto de como habíamos iniciado que no te queda otra vez aceptarlo y eso le quita aceptarlo de algún modo ahora después de 50 minutos de estar hablando digo le quita de algún modo peso a esa realidad que vos decías la veo con las manos o sea lo único que le empieza lo que empieza a suceder en mí es que si bien este mundo necesita que yo le cambie el aceite al auto lo que suceda o no deje de suceder no está abrochado un miedo yo no le cambio el aceite al auto porque tengo miedo que se rompa el auto no no lo hago de ese lugar lo hago de un punto amoroso yo puedo darle un punto de amor a eso que hago yo como porque este cuerpo si yo bien lo trato bien puedo lograr entender que es dar y recibir y sin necesidad de decir si no como me muero no hay un miedo ahí atrás pero yo sí creo que la evolución de paso a paso sería entonces ni te acabo ni con dos pelucas pero el paso de un lado al otro lo tengo que empezar a hacer cómo voy llegando bueno si voy aceptando que de algún modo es verdad sin tantas sin tantas discusiones tu gracia me es dada la reclamo ahora es tuya Juan reclamar a Juan es tuya la canción diría que van a hablar más la gracia ¿qué es la gracia? explíjamelo así en cuatro minutos a mí a mí me gusta ¿te acuerdas cuando una vez vimos en el grupo hace eso fue a los comienzos aquella entrevista que le hicieron a Judith Kuch viste que el grupo de los que iniciaron el curso estaban Helen Bill Bill y Judith que fue la última que se anexó que fue la que la que inició el proceso para imprimir el libro entonces a ella le preguntaron en esa entrevista viste que estaba con un vestido como violeta celeste ya te ubicaste entonces a ella le preguntaban ¿qué es lo que más ha sido más importante tus aprendizajes con el curso? y ella hablaba del estado de gracia y entonces le preguntaban ¿qué era el estado de gracia? eso que me acabas de preguntar y me voy a entonces a esa entrevista por eso ella voy a parafrasearlo lo que recuerdo ella decía algo así como que el estado de gracia es un estado de presencia constante en el en el presente donde todo lo que ocurre a mi alrededor ocurre como si fuera una danza de mis pensamientos pero yo estoy consciente de que son mis pensamientos los que están danzando allí entonces independientemente de lo que pase yo lo veo con una actitud de de querer resolver lo que se presente de la mano de Dios me dieron un dulce muy rico ah lo disfruto me está tocando pasar cuatro horas en una fila sin tomar agua me quedo trato de mantener la calma y la paz no jugando a mis hermanos me toca me invitan a dar una una charla en Barcelona España me vacilo el camino se me echa a perder el tren delantero del auto pido la guía para que se resuelva con su ayuda me estoy explicando es un estado de que todo lo que se presente va va a poder ser resuelto con la ayuda de de Dios con la ayuda de la guía tu gracia me es dada la reclamadora padre vengo a ti y tú vendrás a mí que te lo pido pues soy el hijo que tú amas yo la cierro ahí esa lección me encanta después dice por eso sigo por la gracia vivo por la gracia soy liberado entonces las dos lecciones podrían ser una ahí cuando dice en el párrafo 5 hoy es un día nuevo y santo pues recibimos lo que se nos ha dado nuestra fe radica en el dador no en nuestra aceptación de él reconocemos nuestros errores pero aquel que no sabe de errores es quien ha de responder a ellos viste lo que decía lo de Judy esa actitud reconozco mis errores pero quien no va a responder para resolverlo soy yo va a ser el dador de la respuesta proporcionándonos los medios con los que podamos resolverlos dejarlos atrás y elevarnos hasta él con gratitud y amor y él desciende para recibirnos según nosotros nos acercamos a él pues lo que él nos ha preparado él lo da y nosotros lo recibimos entonces ese estado de gracia pocas veces he sentido eso pero cuando lo he sentido es una cosa así como que me acuerdo de uno de los libros de Gary que él decía que de repente estaba se despertó una mañana y sintió como que como que todo el universo se hacía uno con él viste cuando hicimos la entrevista John Mundy hablando de las entrevistas que él decía que oye él la pasó fea porque John Mundy según lo explica el suelo de eternidad tres veces ha visto la pelona y la muerte la ha visto es más él ha llegado al punto donde le pasó también lo vivió cuando cuando se se metió el SD con que también en el 76 o sea el cuerpo lo dejó allí y él se fue para otro lado y y en base a esa experiencia era como que dice lo que le quedó de eso fue estar en un estado de gracia de gracia bueno la que viene es una con esta por la gracia vivo por la gracia soy liberado para la gracia es el aspecto del verdadero amor de Dios que más se asemeja al estado que prevalece en la unidad de la verdad es la aspiración más elevada que se puede tener en este mundo pues conduce más allá de él se encuentra más allá del aprendizaje aunque es su objetivo pues la gracia no puede arribar a que la mente no se haya preparado a sí misma para aceptar la verdad la gracia se vuelve inevitable para aquellos que han preparado un altar donde pueda ser dulcemente depositada y gustosamente recibida dos puntos un altar santo e inmaculado para este wow más claro echale agua en el párrafo 4 lo que leímos en el hablábamos en la lección 158 lo hablamos también en el grupo que dice tal vez parezca que estamos contradiciendo nuestra afirmación de que el momento en que la revelación que es el momento de la experiencia de Dios de Dios contigo de que el padre y el hijo son uno ya se ha fijado pero hemos dicho también que la mente misma es la que determina cuando esto va a ocurrir ese momento y que ya lo ha hecho entonces te exhortamos no obstante a que dé testimonio de la palabra de Dios para hacer que la experiencia de la verdad llegue más pronto o sea que aunque parezca que está fijado para dentro de 52 vidas yo puedo decir y si nos ahorramos tiempo ¿qué tengo que hacer para que aquello que está dentro de 52 vidas sea dentro de 2 o sea mañana? y ahí te dice que justamente te exhortamos no obstante que este timón es la palabra de Dios de que soy tal como Dios me creó para hacer que la experiencia de la verdad llegue más pronto y para acelerar su advenimiento a toda mente que reconozca los efectos de la verdad en ti y aquí nuevamente en el párrafo 9 se habla del viste que en la 158 hablaban de que el guión ya está escrito y en el párrafo 9 lo dicen otra vez pues la unidad no puede sin encontrarse aquí sea cual sea el momento que la mente que la mente haya fijado para que la revelación para la revelación ello es completamente irrelevante para lo que no puede sino ser un estado constante eternamente como siempre ha sido y como ha de seguir siendo eternamente nosotros simplemente asumimos el papel que se nos asignó hace mucho y que aquel que escribió el guión de la salvación o sea que así como el guión del ego está escrito el guión de la salvación también en el nombre de su creador y en el nombre del hijo de su creador reconoció como perfectamente realizado entonces si existe el libro albedido que nos puede ayudar a cortar el tiempo en el cual la revelación llegue el párrafo 11 sigue diciendo esto que decíamos de la salvación y el trabajo el compromiso de seguir siendo nosotros que la salvación depende de mí y conforme asumas el papel que te fue encomendado la salvación se acercará un poco más a cada corazón inseguro cuyo latir no esté aún en armonía con Dios y tiene que ver con lo que estuvimos diciendo todo el tiempo esta conexión que yo tengo con el libro justo la lección un par de lecciones otra que decía lo de el toque de Cristo que el milagro si se puede extender y aprovechamos para que aquí que estamos hablando de la lección 169 que corresponde al 17 de junio mandarle un feliz y bendecido cumpleaños a la maestra gracias mi amor capaz que capaz que se lo voy a destacar al video si lo voy a destacar le decimos feliz cumpleaños claro feliz cumpleaños Victoria y ahora bueno ya que estamos ahí pegaditos saludamos a a Perla también que es el 18 feliz cumpleaños Perla en Dios no hay crueldad ni en mí tampoco ¿sabes cuántas veces cuántas veces yo me puse en duda cuando leí esa lección? no es que ojo no puse en duda Dios no no de esa parte deja la de parte deja la de parte yo si soy un hijo de la gran chingada Dios lo tengo claro que no pero yo si estaba hablando de eso por ahí si no se había entendido claro claro si no entonces entonces además que el hijo se encargue de restregártelo ah déjate está siendo el santo tú si eres cruel y me acuerdo una vez que me tocó revisar en qué forma yo era cruel y fue aquel año que yo te acuerdas que alguna vez lo comenté que en el colegio yo le digo maestro Jesús yo quiero realmente sanar lo que me aleja de de los chicos aquí en el colegio porque yo sabía que tenía una misión que cumplir allí y fue cuando me llegó aquel mensaje vino otra vez una profesora que me dijo si iba a venir otra vez con su sarcasmo y ironía puede volver por el mismo camino por donde vino y normalmente eso me hubiese sacado a mí el cruel más cruel para restregárselo y atacarlo con más sarcasmo y ironía y yo lo que hice fue cállese le dije al loco mi mente cállese y fue cuando empecé a revisar eso de la crueldad y me daba cuenta cuán cruel es el sarcasmo y la ironía cuán cruel es decirle al otro entre comillas su verdad estás así de jodido porque tú lo decidiste restregarle el error al otro en su cara eso es cruel así sea verdad en este mundo no sé si me estoy explicando así no se lo así no se ha inventado coño estás jodido porque eres un flojo de mierda estás jodido porque coño tú dices que ¿por qué estás tan solo si lo que haces es repartir palos por todos lados con quien hablas por eso digo que esa elección para mí fue en su momento ya por sí también es dura porque uno dice yo sí me veo así yo sí me veo otra vez ahí creo que es complicada lo que estabas diciendo de decirle algo al otro dice el párrafo c dice al tener al amor como enemigo la crueldad se convierte necesariamente en un dios y los dioses exigen que sus seguidores obedezcan su mandato sinrichista a aquellos que cuestionan la sensatez o cuando menos la cordura de tales exigencias se le castiga severa e implacablemente pues son sus enemigos los que son irrazonables de mentes mientras que ellos son siempre justos y misericordiosos normales porque soy bueno te digo eso que te dicen el bueno soy yo libera chingares tú bueno frato gracias a todos por estar hasta aquí buena práctica y nos vemos en la próxima emisión abrazo abrazo gracias a todos